Desde la capilla central de Peguche, autoridades y comunidad del sector iniciaron el recorrido hacia el centro de eventos camping, lugar donde se congregaron para la inauguración oficial del Quillarraimi 2015. Esta tradición se lo ha venido viendo desde hace siglos, entonces es donde estamos preparando la tierra para empezar a sembrar, donde estamos dando gracias a la luna que ya también lo fecunda la tierra para que pueda nuestros granitos brotar y de esa manera dar alimento a nuestra gente. Una ceremonia ritual para la fecundidad de la tierra formó parte del acto inaugural de la fiesta que se extenderá hasta el 2 de noviembre y marca el inicio del ciclo agrícola con la preparación de la tierra para los sembríos, celebración que busca fortalecer la identidad de los pueblos andinos. Estamos contentos porque cada vez más la comunidad participa con mayor fuerza, gente de otras comunidades también participan y este año hay una actividad que nos parece bastante importante para fortalecer la identidad y la cultura de nuestra gente, es el Festival de Guaguas de Pan. Festival gratuito que se desarrollará en el barrio Atahualpa de Peguche el día domingo 1 de noviembre, a partir de las 11 de la mañana. Vamos a convocar a toda la gente que pueda venir a realizar, a amasar pancitos, a realizar caballitos de pan, muñequitas también, para que con eso puedan ir a visitar a sus seres queridos en el cementerio. Va a ser un festival que va a lograr la unión de la familia, la gente de la comunidad va a abrir sus hornos para compartir con los niños, con las mamás, con los papás. La invitación está abierta para todos quienes desean integrarse en esta celebración, que cuenta con el apoyo, entre otras instituciones, del Ministerio de Cultura y Patrimonio. La agenda prevista incluye además una feria gastronómica tradicional, un cuadrangular de ecuavole y un campeonato de indoor fútbol. Con esta va a ser la segunda división, hemos iniciado con el fin de rescatar a los jóvenes que siempre se dedican a tomar los mejores, vamos a este evento que sanamente queremos que se lleven mutuamente, amistades, todas las cosas. El campeonato cuenta con la participación de 14 equipos de hombres y 8 de mujeres y se extenderá hasta el 2 de noviembre. Los ganadores se harán acreedores a trofeos y premios económicos. Con imágenes de Marlon Chiliquinga, Gabriela Garcés, Prisma Informativo.